Vamos a decir la verdad Los tiranos del norte Fíjate, fíjense Todo curiosamente empieza desde Como por ahí del ¿Qué será? Como en el 89 o en el 90 Aproximadamente Yo soy de Guadalupe, Nuevo León Y ahí en la colonia donde yo viví de soltero Ahí vivía la familia Cano La familia Cano, observando Cano Y seguido se miraban muchos Muchos grupos Pero en esa época en la que Les estoy hablando Yo andaba de skate Yo patinaba y tenía una raza en mi barrio Y patinaba, y andábamos siempre patinando Y nos juntábamos En la esquina de la cuadra donde vivía Don Servando Cano Y ahí en la esquina poníamos Rampas y nos poníamos el tarp Y enfrente de la casa de Don Servando Tenía una casa de Don Servando en la que hospedaba A diversos grupos que llegaban de otros Estados Y yo me acuerdo que ahí estaban unos chavos Unos chavalones Siempre estaban ahí tocando El acordeón y el bajosexto Ahí se ponían a tocar Y nosotros poníamos a saltar en la rampa Y los chavos se rimaban ahí Y se ponían a vernos Y los iban Y luego nosotros Nos íbamos patinando a la avenida A un Super 7 Y ellos iban caminando A comprar refrescos Y la chingada A los chavos me acuerdo Y al poquito tiempo Este, no sé Como al año y medio Dos años Un vecino Enfrente de casa Mi mamá trabajaba Para la oficina de Don Servando Para cerca En aquellos años Y llega a la casa Y me dice Oye, ¿qué vas a hacer, güey? No, pues nada Aquí estoy en la casa Me dice Él es mayor que yo Ojo, el Villarreal Me dice Oye, voy a dejar las visas de trabajo De Ramón Ayala Junior No me acompañas Voy a ir a algo a Texas ¿Tienes pasaportes? ¿Visas, sí? Vámonos Vamos y venimos Y me subo con él Y en el camino Iba escuchando Un cassette De los tiranos del norte Y todo el camino Fuimos subiendo Le digo Oye, está con madre Ese grupo ¿Quiénes son? Me dice Los tiranos del norte Me dice Hace como un año Estuvieron aquí Estuvieron viviendo ahí En la casa de Don Servando Enfrente Y yo dije Ah, yo los miraba A esos chavalones Dice, sí Oye, pues pinche grupo Me enamoré Irónicamente Y curiosamente Llegamos a Hidalgo, a Texas Y le entregamos las visas Yo me quedé afuera En el carro Arriba del carro Se bajó el Villarreal Le toca a la casa A Don Ramón Ayala En la calle Tejano Sale Ramón Junior Quien después Fuera a los años Mi patrón Y le entrega las visas Y yo lo veo Y dice Ah, era el Ramoncillo Toda madre Yo apenas arrancaba Ahí con el que tocaba Al Paco Sexto Y ya De ahí Nomás le hace así Como que le dijo ¿Con quién vienes? No, pues con un vecino Y la chingada Ya le da las visas Y este Ya nos regresamos Igual escuchando Entonces le digo yo A Joel Oye, güey, está con mal Ese grupo Y me dice Dame un cassette virgen Y te lo grabo Me lo graba Y yo todavía conservo Ese cassette Me gustó un chingo Los tiranos Al poco tiempo Lanzan el disco Hermosa Tirana Que es este Y a la madre Los tiranos del norte Bueno Tiranos del norte A nivel México Fue el grupo más joven Que impactó En todo México Y Estados Unidos Y qué músico No soñaba Con ser como Los tiranos del norte Yo creo que todos Todos, todos Y este Estaban bien chavitos Y yo decía Qué chingón ese grupo Y yo recuerdo Que salían en la tele Y yo los grababa Los grababa Y yo conservo todavía Mis cassettes VHS Los grababa En los programas Que venían Ya los tiranos Con la miel amarga A la chingada Ya eran un grupo Y pues yo Este Con tigres del norte Con bronco Y el asistente Ramón Ayala Junior Isaac el hacha Era de Guadalajara Y yo le dije Oye sabes una cosa Yo admiro un chingo Un grupo que se llama Los tiranos del norte Y me dice él Eh güey Son bien amigos míos ¿Cómo crees güey? Si son bien amigos míos Bien amigos Le dije güey Yo los admiro machín Esos chavos Tengo todos los videos De ellos Me dice cuando jalemos Con ellos Te los voy a presentar Pero bueno Yo estaba bien Bien chavalón Ya tenía Como 19 años Acaba de cumplir 19 años Ni tan chavalón Y este Ya andando jalando Dijo un día No los vamos a topar güey Siempre nos los encontramos Y no me llamo Pues ojalá Un día nos topemos Estos vatos La neta Los tiranos Eran la pinche locura Pinche grupo El Omar Pinche acordeón Con Mar Etao Juan Luis Daniel Ricardo el baterista Y mi compadre Memo Oye y un día Trabajamos con los buquis En San Antonio Me acuerdo Pero como Ramón Junior No tenía mucho material Teníamos Tenía un disco nomás O dos discos En una de las presentaciones Hacíamos como un rap Porque andando En el autobús de viaje Yo de cura Me ponía a cantar un rap Y le pegaba ahí Al remanamos en el autobús Y empezaba Voy a subir Acá a rapear Me ponía acá la gorra Para atrás Y se la curaba A mi hermano Un día en vivo Ramón dice Hoy va a cantar Charlie El Weevil Me decían O Bebé Me decían El Bebé Va a cantar una rola Y rapeábamos Entonces empezamos A hacer el show del rap Y Argelio Garza Que era el becista Acá Se aventaba un slap Con madre en el bass Y yo empezaba a rapear Me quitaba el sombrero Me daban una gorra Y la gente Haciendo desmadre En eso volteo Y aquí al lado del escenario Estaba Memo El animador de los tiranos Del norte El de ¿Me estás oyendo mija? Compadre Memo Volteo y lo veo Y el vato me hace Con madre va Y yo Ah que chingón El vato de tiranos Total acabamos Y nos bajamos del escenario Y me dice El hacha Eh wey Ven te voy a presentar A los tiranos Pero el hacha El asistente de junio Se va con Ramón Para el autobús A llevar a Ramón Y Memo Se me arrima Y me dice Eh compadre Mucho gusto compadre Yo soy Memo ¿Cómo te llamas? Le digo Carlos compadre Charlie Dice eh wey Con madre wey Me recordaste un chingo Cuando yo empecé Con los tiranos del norte ¿Por qué wey? Dice porque nosotros Hacíamos un rap Y bailábamos todo Le digo Neta wey Si Este Y yo me acordé Un chingo de ti Dice eh wey Con madre Le digo No a toda madre Toca bien machín El bajoncito Y dice Ven te voy a presentar A mis camaradas del grupo Imagínense Órale pues Vámonos wey Y me voy con él Me sube al autobús De los tiranos Ahí estaban todos los tiranos La pinche locura Estaban autobús llenos Y ellos le decían el DF ¿De acuerdo? Porque fumaban Y había un chingo de humo De dentro De cigarro Y que entro Y le dice Ah era wey Iba bajando Cuando lo hice El del veis Él es mi camarada Carlos wey Charly El vato Saludos camarada O sea A toda madre Los vatos A todísima madre Me presenta a Lomar Me presenta al Tavo Y crece Nace una amistad Bien chingona Con los tiranos del norte Yo nunca les dije Obviamente que Que los admiraba Porque Se dio la amistad Con Memo Y con cada uno de ellos Todavía tengo relación Y una buena relación Somos amigos Memo Muy linda gente Siempre me escribe Ahorita se canta Con música de mariachi Este No olvídense Pues me hizo Bien camarada Los tiranos Después de que venían Ellos cada que venían A Monterrey Tavo me hablaba Por teléfono Me decía Eh wey Vamos a Monterrey Y yo iba a verlos Un hotel que se esperaban Ellos el 88 Y luego me decía Oye wey Quiero un bajo sexto Y yo le recomendé Los bajos Hernández En aquellos años Compré un bajo Hernández Tuvimos una amistad Bien chingona Y este Y en una ocasión Estuvieron en el rodeo Medianoche ellos Junto con Ramón Y me subieron A echar una paloma Con ellos Me acuerdo que Estaba tan nervioso Que Se me fue Un pinche pedazo De canción Y este Y el Omar Tavo Ricardo Juan Luis Memo Con madre Al tiempo Me dicen Este Ya teníamos Una amistad muy bonita Porque nos encontramos En todos lados En Chicago Íbamos muy seguido A Chicago Y se han de recordar Y este Me dicen al tiempo Oye sabes que güey Tavo anda malo güey De la garganta Lo van a operar Y andamos buscando Alguien que lo supla Que cante por él A la madre Entonces Me dice a mi El asistente de Ramón Junior Y me dice güey A lo mejor Tú puedes audicionar Y te vas con los tiranos del norte Le dije no hombre güey Estás loco Hazme la buena Oye pues un día Me encuentran Y me dice de Tavo Oye güey Sabes que ando malo Yo creo que ya lo habían operado Me van a operar güey Estamos buscando un chavo Porque Me van a operar güey No te gustaría Entrar con nosotros O sea Por mí a los tiranos del norte A la madre O sea Un pinche sueño Hecho realidad Y le digo Oye pues estaría con madre güey Pero Pues la neta Yo no tengo ni de chiste El timbre que tú tienes Cabrón Para cantar Pues cálate güey Y me acuerdo que una vez Ellos vinieron a Monterrey Estuvieron en Linares Y yo estaba en Bravo Nuevo León De hecho aquí Desde Bravo Nuevo León Precisamente Y tenía un Ellos me invitaron Para echar una paloma Con ellos En Linares Para calarme A ver si les agradaba Y negociar ¿No? Y me acuerdo que Ese día yo No agarré Trabajo con Torrente Me vine a un evento Aquí a Bravo Y de aquí me mandaron Un amigo me mandó Con su chofer Este Me mandó Allá a Linares Y este Estaban tocando Los Los tiranos Permítanme Y Me acuerdo que fui Y ahí me estaban esperando En el autobús Y me subieron a tocar Canté como unas cuatro canciones Ya le dice Juan Luis El del B Le dice Oye güey Pues está bien el chavo Dice Le falta un poco Lo acto Me acuerdo que me dijeron En el autobús Pero si se puede poner Al tiro Y la chingada Y empezamos a negociar La entrada Con tiranos del norte Pues la dieta Yo no me la creía Se llevó el tema Que se tenía que hablar Que era Donde ibas a vivir güey Si te vas para Mexicali O te quedas en Monterrey Yo obviamente Pues se me hacía cabrón Irme a vivir a Mexicali Quedaron en volarme De aquí de Monterrey A todos los lugares Donde tocaran Se habló de la paga Me acuerdo Ramón Junior Me pagaba muy bien Ellos también Me ofrecieron Un buen sueldo Pero por cosas Del destino Ya no se hizo nada No me hablaron Yo me imagino Nunca se los dije Yo me imagino Pues que a lo mejor No les gustó Mi timbre de voz Porque Pues la neta El estilo de Tavo Mis respetos Es un estilo único Como cada quien ¿Verdad? Y este Pues suplir Al cabrón de Tavo Es algo muy difícil Y yo siempre dije Bueno No 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 les gustó Mi voz Me dijeron Que era la distancia A lo mejor Era la distancia Pero Estuve así Fui tirano del norte Al menos Tres canciones Cuatro canciones Con ellos En Linares Nuevo León Es un pinche anécdota Que me llevo Para la vida Porque ese grupo Chingonada Los tiranos del norte Un grupo que siempre He admirado Y déjenme les digo Cabrones Yo tengo todos los videos De todas sus presentaciones Aquí en Monterrey Cuando venían Iban a A Ahora le primo Yo los grababa Cuando iban a Televisa Como un fan Los tengo grabados Este Les mando un saludo Yo los admiro mucho Los sigo admirando A todos y cada uno de ellos Aunque ahora Andan cada quien Por su Tiene su propio Concepto Algunos de ellos Omar Juan Luis Pero todos son Unos grandes talentos Tavo Mi respeto Somar Gran acordeonista Juan Luis Excelente Bassista Y segunda voz Dani Percusionista Que en aquellos tiempos Es envidiable Imagínense Ricardo Un baterista chingón Mi compadre Memo Una persona Y digo yo Que un animador Como Memo Yo no he visto Saludos Yo soy Charlie Torrente Y esta es mi anécdota Con los tiranos del norte Ánimo Se los regalo Yo soy Charlie Torrente Y esta es mi anécdota